y siempre por efectos de precaución vamos a llenarla de agua ya que siempre queda remanente de gas y el gas siempre es volátil después que la llenemos de agua podemos trabajar con ella tranquilamente sin miedo a ningún riesgo de alguna explosión seguimos bueno amigos está cayendo una tromba de agua y voy a seguir con este proyecto bien aquí tenemos una bombona de butano he tenido que borrar la marca en el video anterior se veía muy claro y tuve que quitarlo bien como les explicaba anteriormente lo primero que vamos a hacer es quitar la válvula de la válvula que trae como esta válvula ya no vale para nada la dejaremos en algún sitio por ahí recordar siempre que primero antes de hacer cualquier cosa con estas cacharras por precaución hay que quitarle todo el aire o todo lo que le quede gas no es recomendable con una bombona llena buscarse una que esté ya vacía o casi vacía con un puntero pinchan aquí en el medio y sacarán todo el aire se ponen un poco dura así que hay que sujetarlas bien y darle con una buena llave bien hecho esto esto lo tiramos por ahí a lo menos cobre bronce vamos a hacer con el taladro una serie de huecos agujeros o taladros alrededor la distancia que hay de aquí aquí es 100 porque aquí va a ir un tubo de 100 bien que porque se hacen estos agujeros y no el agujero completo porque así tenemos más retención de tenemos más retención del fuego y con poca candela sube bastante la temperatura haciendo primero los agujeros con el taladro hay que hacer un cintín de agujeros aquí agujero, agujero, agujero después vamos a poner el tubo lo vamos a soldar pero primero los agujeros tanto seguido le daremos la vuelta y por la parte de abajo también haremos una serie de cantidad de agujeros pero esta vez más agujeros ya que aquí es donde va a ir el quemador como habrán visto hay un círculo este círculo tiene 10 o 100 más o menos centrado y se le hace una serie de agujeros bastante agujeritos para que la flama se distribuya lo mejor posible dentro de la bombona de butano o lo que usted quiera utilizar realmente vale cualquiera pero como estas son gruesas aguantan bastante bueno como habrán visto se va haciendo una serie de agujeritos más o menos equidistantes y después que esté terminado vamos a soldar un cacho de tubo y la chimenea por fuera después hay que soldarle unas patas para que se sujete porque tiene que tener cierta altura el quemador bien seguimos después de haber hecho los agujeros de arriba y los agujeros de abajo le vamos a soldar unas patas equidistantes tres porque así tenemos mucho espacio para trabajar entre la después si ustedes quieren la pueden reforzar de aquí pero esto es bien soldado no no da problema además eso se supone que no es para moverse hay que ponerlo en un sitio fijo bien seguimos gracias si le saludo se es se no 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 Gracias por ver el video.